Felices y muy agradecidos se mostraron los vecinos de la comunidad indígena Natividad Bahialet al tal por cerrado un importante proyecto denominado Electrificación de Sede Social de la Comunidad Natividad Bahialet. En la ocasión estuvo presente la encargada de ambiental del municipio de Saavedra junto a la directora de la ONG EGA, Gabriela López, dirigentes y vecinos del sector. Iniciativa que consiste en la implementación de un sistema de generación de energía eléctrica a partir de energía solar para la sede de esta comunidad cuyo sistema está dimensionado en función de la radiación solar incidente de manera de maximizar la generación de energía. Bueno, este fue un fondo del Ministerio de Energía donde se instalaron seis paneles solares, cuatro baterías, un inversor de 3000 watts y un controlador de carga. Este suministra electricidad a las luces de toda la sede y tiene varios enchufes para que las personas puedan venir a conectarse si no tienen electricidad en sus casas pueden venir a cargar los celulares acá, les queda cerca y para todas las actividades que necesiten. La energía generada es almacenada en un banco de baterías con autonomía de tres días. Esta energía queda disponible para el uso gracias a un inversor que permite conectar los distintos consumos al sistema. Pueden conectar equipos hasta 3000 watts, lo que es harto, les alcanza para un hervidor. Si ellos ya recibieron una capacitación, saben que, por ejemplo, no pueden conectar dos hervidores a la vez, no pueden conectar ciertas herramientas eléctricas que tienen un consumo mayor, pero en general la mayoría de los electrodomésticos comunes de la casa se pueden conectar. Con la implementación y operación del sistema se estará haciendo uso de una fuente de energía inagotable y gratuita en beneficio de esta comunidad. Bueno, los paneles solares duran más de 30 años, los equipos también debiesen durar más o menos el tiempo similar, sin embargo, las baterías son las que tienen una vida útil menor, que debiesen durar entre 5 a 7 años, dependiendo del uso que le den. Si le dan un uso muy intensivo, van durando menos y ahí se tienen que recambiar. De eso ya está en conocimiento la comunidad y la idea es que de aquí a 5 años vayan juntando un poquito de plata para poder después hacer el recambio de las baterías. Bueno, para nosotros hoy día tener este proyecto que nos adjudicamos, el cual hoy día lo estamos terminando, tiene una importancia enorme. Hoy día nosotros estamos sin luz y también estamos sin agua. Entonces, todas las personas están viniendo a cargar sus teléfonos, porque hoy día ustedes saben que las baterías duran muy poco, y ya de ayer que estamos sin luz eléctrica, y hoy día han venido todos a cargar sus teléfonos a la sede. Entonces, para nosotros era una... Teníamos mucha deficiencia con la energía de Frontel, que nosotros vivimos con la luz cortada acá en este sector, siempre nos afecta. Entonces, para nosotros ha tenido una importancia enorme. Para nosotros igual sería muy importante agradecerle también a nuestro alcalde, agradecerle también a Patricia Pedrero, que siempre estuvo preocupada de este proyecto. También agradecerle a EGEA, que también ellos en estas comunidades se fijaron y pusieron los ojos acá en esta comuna tan aislada. Y que también que pudimos hacer este proyecto y que se ejecutó de la mejor forma. Es un proyecto que fue muy exigente. Ellos dijeron que tenía que cumplir con todos los de la ley, e incluso lo hicieron venir a revisar el proyecto y está certificado por la SEC. Para nosotros ha sido un enorme también trabajo igual, de estar apoyando a los profesionales que venían, porque ellos todos eran de Santiago. Pero nosotros siempre les dimos las facilidades para que ellos estuvieran acá, y estuvieran gratos y estuvieran bien. Agradecerle solamente a nuestro alcalde, igual que él siempre nos ha tenido bien considerados. Y ojalá que en el futuro podamos tener energía, pero en las casas. Nosotros estamos esperando eso, porque hoy día estamos sin luz, como digo yo, y estamos sin agua en nuestros hogares. Entonces, ¿qué importancia sería que tuviéramos las casas con energía? Aunque sea a lo mejor poco, pero ya tener para siquiera para alumbrarnos. Eso es el gran desafío que tiene hoy día la energía renovable, y que puedan llegar a nuestras comunidades y a nuestras familias. Gracias a recursos del Fondo de Acceso a la Ingeniería del Ministerio de Energía, se pretendió empoderar a la comunidad de herramientas que fomenten su desarrollo de una forma sustentable. Tal como lo señaló Gabriela López, encargada de la ONG EGEA, ¿Y por qué no adjudicaron este proyecto? Sí, bueno, la comunidad está muy contenta, está agradecida. Aquí, bueno, pueden obtener energía sin tener que pagar a la empresa, nada. Y, bueno, esperamos poder seguir nosotros como ONG desarrollando proyectos en la comuna. Ya tenemos adjudicado otro proyecto en la comunidad Luisa Calvul. Y para esta comunidad esperamos que se, de alguna forma, articular en el futuro quizás alguna solución para los hogares de energía. Que eso sería lo ideal y más beneficioso para las familias. ¿Qué proyecto se viene para la comunidad? Bueno, esta comunidad también está participando de otro proyecto, que es del Fondo de Fortalecimiento del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, el cual trata de hacer una guía para elaborar proyectos energéticos en comunidades mapuche, dándole un fuerte enfoque al género. O sea, empoderar a las mujeres para que también participen en la implementación de proyectos de energías renovables de sus propias comunidades. Fue importante para el proyecto de la comunidad Natividad Payalé, entregando un recurso básico como la disponibilidad de energía eléctrica a una comunidad rural. Siendo imprescindible asociar esto a un trabajo interdisciplinario que les permitió fortalecer la sociedad civil, entregar capacidades que generan capital social y vincular personas y organizaciones. Hoy día se está cerrando este proyecto que es de suma importancia. Hoy día toda nuestra comunidad está feliz, está muy contenta, de hoy día ya ver que lo que un día, hace un año atrás empezamos, hace un año y medio que esto se hizo el proyecto y fue aprobado, y hoy día estamos finalizando. Hoy día nuestra comunidad está muy feliz y está muy agradecida de todos los profesionales que hicieron posible haber tenido esto tan hermoso, este proyecto tan hermoso, con paneles solares, tener energía renovable, que hoy día estamos, nosotros estamos desconectados de frontel. Prácticamente hoy día no estamos abasteciendo solamente con el sol, y es gratis y es bueno, y es limpia. Eso es lo que tenemos que ver. Muchas gracias. Este primer saludo va a ser por todos ustedes, y este gran proyecto que hoy día termina, queremos agradecerle al señor igual, también tenemos que agradecerle a nuestra municipalidad, y también a EGEA.